Hola, hola. Te quiero ver... Nos, non decimos, carabela o barco. Para nos, es... madre. Ahora lo perderás. Mi primera vez en un barco. Salimos tres de esa mañana, dos más pequeños y en el que iba yo. La Santa María. Canto a la noche a tu lado, canto a la noche hasta sedia. De mi pueblo traigo el ayanto, desde la mar Andalucía. La Santa María. La Santa María. La Santa María. La Santa María. La Santa María.